BABY WHILLYS, BUENOS DÍAS. IMAGÍNATE, ES EL CUBE UN TERMINAL, ¿LO VISTE? ES EL CUBEANATOR. BUENO, PERO VENGO A CONTARLES QUE AYER TUVIMOS NUESTRO PRIMER PERISCOPE CON ANA PATRICIA, PERISCOPE ES QUE VAMOS EN VIVO, FUIMOS EN VIVO DESDE CASA DE ANITA Y PRESENTAMOS A BABY Y JULIETTA Y NOS TOMAMOS MUCHISIMAS FOTOS, MÍRENME DEMÁS. QUE HERMOSA, ME LA COMODY. LOS QUE LE PUEDO DECIR ES QUE BABY Y JULIETTA VA A SER TODA UNA REINA Y ESTÁ GRANDÍSIMA LA VERDAD, PORQUE PARA LOS MÉDICOS QUE TIENEN VA A SER ALTA IGUAL QUE LA MÁ. AHÍ ESTUVO TAMBIÉN SACHA CON BABY BRUCE, OBVIAMENTE, Y FUERON MÁS DE 3.000 PERSONAS QUE ENTRARON A VER EL PERISCOPE, ASÍ QUE LES QUEREMOS ARADECER. INCREÍBLE. OBVIAMENTE POR ESTAR CON NOSOTROS Y ACOMPAÑARNOS. OYE, SI SABES AGARRAR BEBES, MÍREN LA FOTO AÍ SI SE PUEDE VER DE WILLIAM. SI TIENES AQUÍ ESTILITO Y TODO COMO PAPADES. ME DIO LA IMPRESIÓN QUE WILLIAM PUEDE SER UN BUEN PADRE. PORQUE TE VÍ ASÍ COMO INDICOS I LOVE YOU. AHÍ ESTÁ LA VERDAD. MÍRALO. MÍRALO COMO QUIERESIDAS TUVIERA EXPERIENCIA. YA TENGO DOS SOBRINITOS, UNA SOBRINITA YA DE 6 AÑOS Y OTRO DE 2, PERO PUES OBVIAMENTE, PUES YA TUVE LA PRÁCTICA Y AHORITA TENGO LA TERCERA. YA TIENES LA TERCERA. Y CON LA MIRA. Y LA CUARTA QUE NO ME HAS INVITADO A TU CASA. YO NO TE TENGO QUE INVITAR PARA QUE VAYAS. AH, NO. AH, NO.